¿Cómo anda Cime? Buenas noches para vos, para todos. Creo que ese cartel que estás viendo resume básicamente todo lo que es el reclamo. Que están haciendo, como bien dijiste, vecinos de muchos barrios. Veo por ahí Alta Córdoba, Cerro de las Rosas, Independencia, Alverdi, Providencia. Otro que dice basta de contaminación sonora. Bueno, un poquito es hablar. Mirá, empiezo la nota con una paradoja, lo charlamos con los vecinos, ¿no? Porque ellos protestan contra la contaminación sonora, pero allí en la esplanada de la Casa Radical está autorizado, creemos, obviamente, la promoción turística de una provincia, de Jujuy, con los parlantes a todo volumen, ¿no? Bueno, algo que te reseñe un poquito la contradicción de lo que se está pidiendo en esta vereda. Que en todos esos barrios, de alguna manera, se regule, se controle, porque dicen, no hay una convivencia saludable. ¿Cómo les va? Buenas noches. ¿De dónde son ustedes? Buenas noches. Somos de distintos barrios. ¿En tu caso? Barrio Güemes. Sí, realmente es un desastre vivir ahí todas las tardes hasta la madrugada. Hay bandas en vivo, música, en terrazas, en patios, en plena calzada. Si pasan en este mismo momento, ya van a ver que vallaron la calle para que una banda empiece a tocar en vivo. La contaminación no es solamente del ruido de la música, sino también de los motores de aire acondicionado, de extractores, los olores. Realmente se hace imposible vivir. Hace años que venimos haciendo reclamos a la municipalidad. Hemos hablado con autoridades, con directores de habilitación, de espectáculos públicos, con directores de fiscalización, con concejales. Nadie nos presta atención. Dejame hablar con vecinos de otros barrios, porque, por ejemplo, a ver, ¿vos de dónde sos? De Providencia, de las torres de Castro Valle. No se puede dormir ni vivir ahí. Así que hay gente grandísima. Una señora tiene el hijo con discapacidad y le da doble medicamento para poderlo hacer dormir.